La música debe sonar, que todos queremos cantar, un himno que vibre en la tierra hoy, un himno de amor y de paz. Abierta sus manos está, pidiendo que llegue la paz, pidiendo que acaben las guerras ya, el odio, el hambre, el mal, mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor, mis manos se abren para ayudar a los demás. Mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor, mis manos se abren para ayudar a los demás. Andemos sin descansar, el arte y la danza será, un medio de unión y fraternidad, podremos el mundo cambiar. Todos queremos vivir con paz y solidaridad, distintos e iguales, mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor, mis manos se abren para ayudar a los demás. Mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor, mis manos se abren para ayudar a los demás. ¡Gracias!